Nos vamos a enlazar con, bueno, Lorenzo es un ex, y él también, Toño Lizárraga, de la original banda El Limón, porque compartieron mucho tiempo con Lorenzo. Hola, Toño, bienvenido. Hola, chicos, un gusto saludarlos, como siempre, a todo el auditorio. Un beso enorme, un abrazo fuerte. ¿Cuánto hace que no ves a Lorenzo Méndez? No, no sé, ya perdí la cuenta, yo creo que ya va más de, ¿qué será? Yo creo que de los cinco años que tengo que me salí a la banda, yo creo que unos cuatro años más o menos, ya no nos vemos. Oye, nos llamó muchísimo la atención, porque se está saliendo en otros medios, que después de haber convivido ocho años juntos, dijiste que literalmente comían del mismo plato, no te vuelve a hablar, y aparte, no te invita a su boda. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Bueno, no tiene que invitarme, yo creo que uno invita a las personas que de corazón siente que puede invitar a sus eventos, ¿no? Lo que pasó fue que no hubo una relación, no hubo una relación después de que fuimos compañeros de trabajo, yo pensé que éramos amigos, pero, pues bueno, con el tiempo uno va cambiando su manera de pensar y su manera de actuar, ¿no? Entonces creo que, a final de cuentas, pues eso fue lo que pasó. ¿Hubo, Toño, hubo alguna traición? Pues no sé si traición como tal, yo sí me enteré de varias cosas que, bueno, ya pasó, ¿no? Pero en su momento, compañeros en común, me platicaban, ¿no?, que de repente, pues había comentarios ahí fuera de lugar hacia mi persona, y bueno, yo eso sí lo tomé como cierta traición en su momento, pero, pues creo que estamos en una época de perdonar y de olvidar. Sí, pero a ver, ¿qué fue, qué fue, música de tensión, qué fue lo que te dolió que escuchaste que Lorenzo dijo de ti, Toño? Que cuando él entró a la banda fue cuando yo sentí la presión de que él haya entrado, ¿no? O sea, después de 15 años que estuve yo en la banda, que yo sentí la presión y que nomás entró él y que me opacó a mí, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas que, pues éramos parte de un equipo, no, 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 no era, estaba fuera de lugar esos comentarios, creo yo. Claro. Oye, a cinco años que tú ya tienes tu banda, que te está yendo, por cierto, muy bien, Son de Tambora, y lo que él ha hecho ahora en su carrera, por ahí escuché que tú le dijiste, le mandaste a decir que se abrazara a lo que tiene y que madurara. ¿Tú qué puedes decirnos ahorita, y más que sabes que está él ahorita, pues con coronavirus? Primero que nada, esperar que se reponga de salud, yo creo que eso es lo más importante. Lo primordial en esta vida es la salud, el estar bien y lo demás. Digo, yo nunca he dicho que sea una mala persona, de repente toma malas decisiones las personas, ¿no? De repente salen comentarios de nuestra boca que en un futuro, pues puede cambiar. Yo creo que algo de lo que sí le recomendaría y siempre le voy a recomendar es que se aferre a su talento y que se aferre a lo que él es y a lo que ha hecho, ¿no? Que deje de lado de repente, pues son cosas que a la larga van a ser negativas para la carrera de cualquier artista, no nada más de él. ¿Pero qué estás hablando? ¿De adicciones o intoxicaciones? ¿Qué viste tú en ese tiempo? No, 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 yo no hablo de nada de eso porque no me consta a mí absolutamente nada. Yo respeto su vida personal, yo hablo de la vida artística y lo que pasó entre nosotros cuando éramos compañeros de la banda es otro boleto. Lo que hicimos o no hicimos juntos, lo que vivimos o no, creo que ya es parte de la historia de los dos. Y al final de cuentas, pues de lo que yo hablo es que no hay una amistad, o sea, no hubo esa... No se le dio seguimiento a esa amistad después de que yo salí de la agrupación con ninguno de los compañeros, ¿no? Con ninguno de los compañeros. Bueno, comentaste algo de inmadurez, ¿en algún momento en esos ocho años que convivieron tuviste algo al respecto? Por lo que comentaste. Claro, o sea, obviamente era un chavo que entró muy joven a la banda, o sea, entró muy chavillo y todos también estábamos muy jóvenes en ese tiempo y creo que pues cometen muchos errores, ¿no? Haces cosas que de repente pues no están bien, pero pues yo creo que es parte de la edad, de la inexperiencia de entrar a una agrupación que ya tenía muchísima fama. Por eso es que te digo que yo no podía sentir envidia de él porque pues yo ya había, yo crecí con esa agrupación. Entonces, Toño, pensar que... Para terminar. Perdón. Para terminar, ¿pensá que su carrera está estancada? Perdón, no te escuché. ¿Pensá que su carrera está paralizada en este momento? ¿La carrera de Lorenzo? Sí. No sé, no sigo su carrera, la verdad es que no sé cómo le esté yendo, espero que, como lo vuelvo a repetir, que le eche ganas y que ya tome las riendas de su vida y que le dé para adelante, te lo digo como compañeros de profesión, ¿no? Muchas gracias, Toño, sabemos que te está yendo muy bien con tu banda, estaremos aquí al respecto. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.